Ay mamá, tú podrás coquetear, conquistar, devorarte a cuantos hombres quieras. Ya sabes que tú eres de hormona golosa y de moral distraída. Pero ¿de qué te sirve si siempre terminas sola? Si quieres entender cómo se enamoran los hombres, ¿qué hay detrás de esa cabeza a veces tan compleja y a veces tan idiota? En este video te comparto las cuatro etapas, fíjate bien. Las cuatro etapas por las que pasan los hombres cuando se enamoran. Soy Jorge Lozano H, da clic aquí, suscríbete a mi canal y bienvenida a este nuevo episodio. Siempre que conoces a un hombre, termina siendo lo mismo. Te quieren por un ratito y luego les vale un pito. ¡No señor! ¿Y tú? ¿Tú ya no estás para juegos, mamacita? Te toca decirles, no me vengan a prometer con manzanitas lo que me tienen que demostrar con huevos. ¡Vámonos! Y es que una cosa es que el hombre esté interesado y otra muy diferente es que esté enamorado. Hay hombres que saben que te quieren, pero no saben para qué te quieren. Y quizá llevas años o meses perdiendo el tiempo con el mismo tipo de hombre. Tantos hombres haciendo fila para conocerte y tú atorada con el mismo güey de siempre. ¡No señor! Prepara papel y lápiz, mamacita, para que evalúes qué tan enamorado traes a ese cucaracho. Pero antes de compartirte cómo se enamoran los hombres, tienes que saber que no todos los hombres te buscan para enamorarse. Toma esto nota, mamacita. Hay tres malas intenciones que pueden buscar los hombres en una mujer. Escucha con cuidado. No te quiero enamorando al equivocado. Número uno, hombres que te buscan como un trofeíto. Sobre todo si ese hombre está bien feo, te va a querer traer como un trofeo. Te va a querer presumir, mamacita. Alguien a quien enseñarle a sus amigos. Hay hombres que te llevan persiguiendo, cazando, y cuando por fin te tienen, no saben qué hacer con tanto. Mamacita, como siempre te digo, si una persona no está a tu altura, no seas tú la que se agache. ¡Y hábalas! Número dos, cuidado con los hombres que te quieren traer como un accesorio. Así mira. Te quiere porque te encargas de él. Tú eres la persona a la que recurre para que le hagas favores, para que lo acompañes a lugares, para que lo ayudes. Entonces, ay mamacita, tú solo querías que te hicieran piojito, pero te hicieron estúpida. ¡No señor! Ni modo, mamacita. Su lloradita y a darle. No te quedes donde te tratan mal solo porque la persona encajaba con tu ideal. Ya vendrá alguien con más amor, menos mentiras y menos panza. Número tres, cuidado con un hombre que te quiere traer como un gustito. ¿Como qué? Como un gustito. Ese hombre no está enamorado, ni se va a enamorar. Solo se queda contigo porque sabe que todo lo que pida, se lo vas a dar. Por eso te busca cuando trae antojos. Y una vez que se le pasa el hambre, no vuelve a llamarte. Mamacita, se acabaron los días de malbaratarte. Ni él es para tanto, ni tú para tan poco. ¡Lámanos! Dile, cucaracho, si una mujer florece cuando la dejas y le quiere decir que tú eras su plaga. Se acabaron los días de desperdiciar todo esto que Dios te dio en el equivocado, esperando a que llegue el indicado. ¡No señor! Por eso, en este video te voy a mostrar las cuatro etapas por las que pasa un hombre cuando se está enamorando. Con esto puedes comprobarlo. Mamacita, si el hombre con el que está saliendo no parece estar en ninguna de estas categorías, mamacita, ni pa' qué le apuestas. Fíjate, número uno. Sabes que se está enamorando cuando pasa por la etapa de incertidumbre. Sabe que te quiere, pero todavía no sabe para que te quiere. En esta etapa, el hombre va a cuestionarse si te quiere para el ratito o si te quiere para ser la madre de sus hijos. En esta etapa, el hombre va a intentar probar tus fronteras. ¿Qué? Sí, mamacita. Quiere ver hasta dónde puede llegar. Quiere ver hasta dónde lo vas a dejar. No dejes que se te vaya por el camino equivocado. No dejes que se vaya por lo físico. No le malbarates la caricia. Dile, no señor cucaracho. Dile, todo esto no es de una vez a la semana, es de una vez en la vida. Dile, y si no te gusta, mira, ahí está la salida. ¡Y ámaras! No le des entrada al parque de diversiones hasta que tengas claras sus intenciones. Recuerda, mamacita, cuando te vas al espejo, ese cuerpo que ves ahí es tu templo. Aunque si mides menos de un metro sesenta, es más como tu capillita. Número dos. La etapa de infatuación. Podemos resumirla en una palabra. Intensidad. En esta primera etapa, el hombre anda intenso. El contacto por mensaje de texto es mañana, tarde y noche. A veces, hasta en la madrugada, este hombre te busca intensamente. Busca cualquier excusa para verte diariamente. Si ese hombre con el que estás saliendo, te sale con que a veces no tiene tiempo. Si se te desaparece todo el día y no te escribe ni para saludarte. No me cometas el error de emocionarte. Recuerda, mamacita, el que tiene ganas encuentra el tiempo y el que no encuentra excusas. ¡Y sáquese! Búscate a alguien que tenga altas aspiraciones y tú seas una de ellas. Mamacita, por cierto, es un buen momento para suscribirte a este canal. Da clic en el botoncito rojo que dice suscribir y activa la campanita para que te avisemos cuando hay un video nuevo. Número tres. La etapa de exclusividad. Para este punto, el hombre sabe que lo suyo va en serio y va a empezar a dejarle saber al mundo que muy pronto dejará de ser soltero. Dejará de contestar ciertos mensajes de otras. Dejará de darle like a ciertas mujeres y empezará a darte el lugar que te mereces. Va a empezar a publicar fotos en las que apareces. Ahí va a estar, mira, abrazado contigo. Quédate con quien te presuma como un foráneo a su rancho. Que suba foto contigo sin miedo a perder su ganado. Porque sabe que el mujerón que tiene a un lado es mucho más que cualquier chancla vieja que se pudo haber agarrado. Y le cucaracho, no te confundas. Hasta la basura se separa y hasta en las perras hay razas. ¡Y ámaras! Número cuatro. La etapa de hacerlo oficial. Mamacita, cuando un hombre está realmente enamorado y no quiere que lo veas como uno más de tu ganado. Si ese hombre quiere los privilegios, pero no quiere el compromiso. Si no quiere algo formal, pero sí le gusta portarse mal. Me le dices... ¿Vienes en patrulla, cucaracho? ¿O porque te sientes el oficial? Un hombre enamorado te quiere llevar consigo a todos lados. Tus triunfos son sus triunfos. Y tus fracasos son sus fracasos. Un hombre enamorado viajará kilómetros para verte si es necesario. Mamacita, quédate con quien te diga, vamos a vernos 15 minutos por lo menos. No con quien te diga, para vernos 15 minutos, ni para que nos vemos. ¡No, señor! Recuerda, mamacita, un mujerón no es para cualquier inseguro. Mamacita, no hay un sentimiento más bello que saber que ese hombre se está enamorando. Si el hombre que te gusta está en cualquiera de estas etapas, no le aflojes la rienda, mamacita. Mira, bien firme. Recuerda que el amor es un estira y afloje. Porque ya sé cómo eres tú. Andas afloje y afloje y afloje. ¡No, señor! Recuerda, mamacita, el amor nos hace volar. Pero a veces en pedazos. Y por eso, como siempre, te voy a contestar una pregunta que me mandan el día de hoy. Hoy me escribe una querida comentarista. Dice, Jorge, ¿qué decirle a un hombre que quiere contigo? Mamacita, es importante que desde el principio establezcas tus no negociables. Dile, todo esto que el señor me dio no es de una vez a la semana. Dile, es de una vez en la vida. Y si no te gusta, mira, ahí está la salida. Mamacita, a estas alturas de la vida, si te van a tirar los perros, que sean de raza. Porque corrientes, ya tuviste suficientes. Estado civil, ingobernable. Casa Alturas de la vida. Y ya tuviste suficientes. La tierra es solo.